Por fin hemos vuelto a alcanzar al majestuoso planeta Saturno. La noche del 27 de agosto, Saturno se encontrará en el lado opuesto al Sol. Mientras el Sol se oculta por el oeste, el planeta comenzará su ascenso por el este. En este momento tendremos a este gigante de gas en uno de sus mejores ángulos posibles para verlo este año. Casi al mismo tiempo, Saturno estará en perigeo, es decir, en su máximo acercamiento a nosotros este año. Sin duda, agosto le pertenece a este gigante planeta que no deja de maravillarnos con sus increíbles anillos y con el sistema de lunas más nutrido del sistema solar. La noche del 30 y madrugada del 31 de agosto, la luna alcanza la fase de luna llena por segunda ocasión durante el mismo mes. Esto la convierte en la luna azul. Sumado a esto, este mismo día alcanza su máximo acercamiento a la Tierra en este ciclo lunar. Esto convierte a esta luna llena en la más grande y brillante del 2023. Recordemos también que Saturno se encuentra en una posición muy favorable para observarlo. Y esta noche ambos objetos brillarán desde la constelación de Acuario. Aprovecha la oportunidad de observar a ambos. Aprovecha la oportunidad de observar a ambos.